Música Una peda por seguro para olvidarme de ella En serio que no disfruto recuerdos en mi cabeza Las aventuras y las travesuras que hacíamos todo el tiempo Tú me besabas y me acariciabas, siempre me decías te quiero En la mano una modelo, bebiendo trago sin miedo Mis compas me dicen ya pasó y que te olvide, pero yo no puedo Yo ya no vuelvo contigo, pero no niego te extraño En mi corazón bebido, pero mi cuerpo quiere acción Siempre en tu casa escondidas de tu alma hacíamos cosas que no Tú me besabas y me acariciabas, siempre me decías te quiero En la mano una modelo, bebiendo trago sin miedo Mis compas me dicen ya pasó y que te olvide, pero yo no puedo Música 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 Música